Hola, soy Gustavo Cadile, diseñador argentino y radicado en Nueva York. Bueno, súper feliz de esta gran oportunidad de Trendation en Buenos Aires. Cuando me convocaron para la propuesta, ni lo pensé. Buenos Aires es mi ciudad, que amo, que adoro, que me dio toda la formación de ser quien soy. Y súper feliz de darle de nuevo y mostrar mi trabajo y mostrar quién soy en el país que adoro. Bueno, espero verlos pronto en Trendation y saludos para todos.